encontrarás. Hay mejores precios que Silbo ofrece ya. Que son muy bajos precios, garantía y calidad. XEBT y los hermanos Sibilla Oropesa presentan. Son las siete en punto de la mañana, esto es el reportaje edición veintidós mil novecientos cincuenta y siete. Confirma el Tribunal Electoral de Tabasco, la validez de la elección de trece diputaciones locales. Valida el TET distribución de diputaciones locales pluris realizadas por el IEPC. Suman cincuenta y tres denuncias por el proceso electoral en Tabasco, dice la FED, catorce fueron por violencia política de género. Dan por concluido el proceso electoral federal dos mil veinte, dos mil veintiuno en Tabasco. Insiste Movimiento Ciudadano en que funcionarios públicos de Tabasco intervinieron en la elección de Campeche, el IDE se defiende, alegando la auditoría del padrón electoral. Samuel García presenta denuncia ante el Tribunal Electoral por multas millonarias del INE. Solicita la Fiscalía Capitalina a los diputados corregir la terrible determinación sobre los desafueros de Huerta y Toledo. Ordenan a la Fiscalía General de la República reabrir investigación contra el presidente del Tribunal Electoral de Federal José Luis Vargas por el delito de enriquecimiento ilícito. En el Estado de México, los diputados aprueban sancionar con hasta nueve años de cárcel a quienes le causen la muerte a perros o animales. Vinculan a proceso a Axel N, presunto agresor de Airana, relacionado al caso de la influencer Justop. Por tercera ocasión, México registra más de diecinueve mil casos positivos de covid en veinticuatro horas. Repunta número de hospitalizados y activos de coronavirus en Tabasco en las últimas horas se confirman cuatro cuatrocientos sesenta y seis nuevos casos. Burócratas federales con vacunación completa regresarán al trabajo presencial a partir de agosto. Marco Cortés, dirigente nacional del PAN, da positivo a covid diecinueve. La variante delta es más contagiosa que el ébola, la varicela, y la gripe, advierte la CDC. Es una amenaza muy seria, sostiene el organismo. Enfrenta a China, el peor rebrote de covid diecinueve desde su aparición en Wuhan. Y ahora emiten alerta a México y otros países por el brote de fiebre porcina africana en República Dominicana. Estima con agua temperaturas de entre treinta y cinco a cuarenta grados para hoy en la entidad. Pide el PAN a la CEDH controvertir la ley de Dazo ante la corte. Reaparece Evaristo Hernández en cabeza ayer sesión ordinaria del cabildo de centro. Por conflicto en el predio retiran del catálogo de atractivos la cueva de la sardina. Anuncian feria del regreso a clases dos mil veintiuno del trece al veinte de agosto. Realizará el INEGI encuesta nacional para medir la violencia familiar en Tabasco iniciará en septiembre. No ve el INE focos rojos en Tabasco previo a consulta popular sobre expresidentes de mañana domingo. Sugiere Obrador a los opositores irse agrupando rumbo a la consulta para la revocación de su mandato. Ratifica el Senado a Roberto Salcedo como titular de la Secretaría de la Función Pública Ricardo Sheffield regresa a la Profeco. El gobierno de Colima se dice con problemas para pagar sueldos a trabajadores debido a la crisis financiera. Homicidios en México siguen a la baja sostiene el presidente López Obrador. Reitera López Obrador que la decisión de liberar al hijo del Chapo Guzmán fue para evitar la muerte de doscientas personas inocentes. Rechaza AMLO que militarizar a la Guardia Nacional sea un riesgo para futuras administraciones federales. Además Segurel la siembra de nervantes está en decadencia. Se incendia a bodega de la Fiscalía General de la República en Culiacán, Sinaloa. Diputados aprueban prórroga de un mes a reforma de subcontratación laboral. Aprueba la CNH ante proyecto de presupuesto para el dos mil veintidós. Biden anuncia más sanciones contra el régimen comunista fallido en Cuba. Donald Trump presionó al Departamento de Justicia de Estados Unidos para que declarara que existió fraude electoral en las elecciones de noviembre. Y un sismo de seis punto un grados sacude la región de Piura en Perú. Vamos a los deportes. En Tokio dos mil veinte la selección mexicana de fútbol arrancó actividad en los cuartos de final de los Juegos Olímpicos ante Corea del Sur. Al minuto cuarenta y seis ya lo gana México. Tres goles por uno. En el béisbol olímpico México y Juan Pablo Ramas pierden ante Japón siete carreras a cuatro. La novena mexicana enfrentará ahora a Israel en etapa de repechaje. El atleta mexicano Tonatiuh López accede a las semifinales de los ochocientos metros planos. La clavadista mexicana Aranza Vázquez buscará medalla en el trampolín de tres metros femenino en Tokio dos mil veinte. La softbolista Anissa Urte reconoció dejar algunos uniformes en Tokio. Caleb Dressel rompe récord olímpico y mundial en cien metros mariposa y consigue su tercera medalla de oro. Reconoce Tomás Bach la decisión de Simón Valls de retirarse. Pablo Carreño deja sin medalla Jokovic y gana bronce en Tokio dos mil veinte en las grandes ligas. Rayas de Tampa le pega a Boston siete carreras por tres. Los Yankees vencen a los Marlins tres carreras por una. Rockies de Colorado derrotan los padres de San Diego nueve carreras por cuatro. Los pitchers mexicanos Manuel Rodríguez y Miguel Aguilar debutan en grandes ligas con los cachorros de Chicago y los Diamondbacks de Arizona respectivamente. Los Olmecas pegan primero y derrotan seis carreras por cinco al Águila de Veracruz y se mantienen en el segundo lugar de la tabla. Dani Carvajal extiende su contrato con el Real Madrid hasta dos mil veinticinco. Buscará retirarse en el conjunto merengue. El Barcelona, la Jumentos y el Real Madrid acusan ahora de monopolio a la UEFA. Pumas Tabasco arranca con empate a cero ante Alebrijes en la liga de expansión y Checo Pérez termina quinto lugar en las segundas prácticas del gran premio de Hungría. Telerreportaje, el periódico del aire, el primero, con las últimas noticias. Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco, buenos días Chiapas, buenos días Veracruz, buenos días Campeche, buenos días Yucatán, buenos días México.